bueno pues aquí estamos en sarachó que está el primer avituallamiento de la marcha pulmón de acero me dice rubén que es el punto intermedio de la cronoescalada derecha que lo acabamos de ver ahí arriba cuéntanos qué es eso de la escala derecha la marcha por un acero no es una prueba competitiva es una prueba popular en principio pero sí que es cierto que tiene un sector cronometrado que es lo que hemos llamado la es un sector que está en estrada además para que la gente durante años se pueda picar y que consta de 10 kilómetros y como estás viendo es una continua subida son 10 kilómetros entonces claro hay que gestionar energías porque la prueba una vez que llegas ahí arriba que es la cota máxima de la prueba el monte derecha que estamos en torno a los 900 metros de desnivel acumulado ahí estás en el kilómetro 18 y has acumulado ya casi 900 metros entonces todavía falta mucha fiesta por delante con lo cual hay que regular la gente que no regula y va a disputar la cronoescalada y luego encima va a hacer la distancia larga de maratón pues llega justita a meta no con lo cual hay cada uno tiene que ver cómo emplear sus energías y bueno sí que es cierto que luego arriba montamos un punto aquí es un punto de tanto el líquido como tú has dicho es un punto en el que no para todo el mundo porque claro si quieres disputar tienes que elegir también si de ver o no luego arriba en la derecha hay un punto líquido sólido bastante contundente que luego arriba cuando lleguemos ya os contaré cómo como lo montamos muy bien lo vamos viendo sobre la marcha le hemos dicho a robin que intente resumir un poco pero bueno ya le iréis conociendo y ya veréis que le gusta en royal aquí acaba la crono acuérdate cuando has empezado ya se me ha dado la cara espera y aquí bueno y aquí ya como premio aquí ponemos un punto de avituamiento sólido y líquido es el primer sólido líquido es un punto de avituamiento bastante contundente la gente dice que si no sé si esto es una ruta o una ruta gastronómica uno vendrá ya medio pajarillo también no vendrá más no vendrá más seguro yo sé de los que pare aquí seguro para que te hagas una idea aquí te vas a encontrar desde pues la típica los típicos productos de avituamiento barritas fruta isotónicos y luego tienes ya la parte ya más de más popular más gastronómica con panceta y chistorra ponemos aquí ahora arranca uno y si no aún no arranca lo bueno de esta marcha es que bueno cada uno puede salir y hacer aquí a su marca en su reto y luego pues bueno si vienes con amigos como dice iván pues aquí ya esperas y puedes hacer todo el resto de la marcha con la cuadrilla además y ya tú ya has hecho tu parte de reto personal y tienes el resto ya para comentar con los amigos hasta el final y ahora vamos a tirar ya un poco a hacer una zona un poco más más técnica de bajada dirección pico la cruz más técnica de bajada dirección pico la cruz más técnica de bajada dirección pico la cruz Hago un reto, aquí siempre que venimos toda la cuadrilla a hacer el recorrido, hacemos apuestas, a ver quién consigue subir la cuesta que viene ahora. Es un rampón que no es muy largo, tiene mucho desnivel, pero está muy roto, muy roto, muy roto. ¿Lo intentáis? ¿Tienes algún amigo que tenga fallback? Solo conozco uno que lo ha subido, Santi de Tikitaka. Santi, igual te quitan hoy el record, el come. Vamos a verlo. Yo con la EVEC no he podido. Es técnico, está muy roto el suelo. Y ahora viene David. David López, del Sky. Vamos a ver cómo le mete. Pero seguramente con la cámara no se coge el desnivel, pero... Ahí viene. Ahí viene, se aproxima. Mi consejo es que hagas por el lateral. Con calma. Si no es posible, si hay un escalón aquí. ¿Imposible? Este escalón. No es que esté roto, es que hay un escalón ahí que... Qué bien, Iván, qué bien, Iván. A ver, Iván. No, no, igual por allá a lo mejor, ¿eh? Por la esquina. Vete igual, según más, por la derecha, a ver. Este escalón. Ahí va, Iván, ahí van. Sí, es importante saber, claro, es normal. Si no, ves... No es fácil, ¿eh? No, 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 es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado. Y además, generalmente, todos vamos con la bici a esa esquina. Mucho, mucho, ¿no? No, es muy complicado. Santi, ya ves, que dicen que tienes mucho mérito, tío. Eres un crack. Un saludo. Este es lo que se llama el biotopo de Meachaldea. Y el biotopo de Meachaldea es una zona, un espacio protegido, en el que eventos deportivos como pulmón de acero no pueden pasar entre el mes de febrero y septiembre. Solo a partir del medio de septiembre se puede pasar por esta zona con unos permisos especiales que tienes que trabajar y siempre dentro del GR, ¿no? Pero es un sitio espectacular. Para mí, personalmente, es uno de los que más me gusta de todo el recorrido. Claro que sí. Empieza en Pico de la Cruz. Y luego, aparte, sabes que tiene mucha historia, ¿no? Porque, aparte, que te pueda gustar estéticamente, si conoces todavía la historia de, bueno, lo que ocurría aquí no hace muchos años, pues todavía tiene un valor añadido, ¿no? Y aquí, esto era una de las principales fuentes de extracción del hierro. De hecho, esto, este edificio que veis aquí, esto la gente por aquí lo llama el hospital minero. El hospital minero. No es un hospital minero, nunca lo ha sido. Estos son, han sido, pues, como edificio, un edificio donde, bueno, pues la gente que trabajaba en la mina lo tenía como hospedaje. Y, bueno, pero sí que popularmente la gente que andamos en el montaje por la zona hemos ido por el hospital minero y tal, ¿no? Seguro que los minos estaban reventados y en su día hizo las veces de... Pues... Llegaban a casa a curarse más que a la descalza. Reventado estaba esto. Esto ahora lo veis súper chulo. Esto ahora lo veis todo con verde y tal, pero esto, cuando era en la época extra de actividad minera, era una zona súper desbastada. Esto estaba todo destrozado. Tú ten en cuenta que son zonas de extracción, que es roca. Roca, sí, eso es. Los barrenadores barrenaban, metían dentro la pólvora y la pólvora luego dinamitaba. Entonces lo que hacían era abrir la roca y de ahí extraían la veta del hierro. Y esto continuamente, 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 entonces se come todo lo que es el terreno. Bueno, esto seguramente estaría todo macizo. Seguro. Y se han generado esas depresiones con esas estructuras un poco típicas, ¿no? De minas a aire libre, cero abierto. Y bueno, hoy en día, pues sí que por la zona esta de margen izquierda, me ha chaldea en Cartaciones, el tema de la historia minera es una zona que se vive, pues, de manera muy especial, ¿no? Me ha gustado, la verdad, todo el valle abierto y demás, el paisaje ha sido muy bonito. Ahora hemos acertado con el día, se ha permitido ver todo y la verdad que está siendo precioso, sí. Yo creo que de momento estamos cumpliendo con el objetivo de sorprenderle a Iván, ¿no? Sí. Con la zona, con el entorno de Baracaldo. Sí, la verdad que sí. La verdad que todos los valles son preciosos y, ya te digo, sobre todo este último tramo hemos hecho que se ha abierto más. Ha sido muy bonito. Es una zona, ya te digo, desconocida. Iván viene de Durango, pero yo te digo que... Para la gente de aquí también. Gente de aquí, de Baracaldo, gente que igual ve el monte pero no se anima a subir, desconoce esto, ¿no? Y muchas veces valoramos lo que está lejísimos, ¿no? Sí, no, está malo. Yo qué sé, ¿no? Pues en Pirineos, que por supuesto, eso es otro, un espacio espectacular, pero a veces lo que tenemos cerca no lo conocemos y no lo valoramos. Y yo creo honestamente, bueno, Pulmón Danceros nace un poco con ese objetivo, con mostrar un poco a la gente lo que tiene al lado de casa y que, bueno, que Baracaldo, aparte de Ikea, Megapark, etcétera, que hablábamos antes... Sí, también tiene la veneziana. Tiene un 65% más, el 65% es territorio rural. Es que a mí también me gusta pelear un poco eso y cuando estoy con las autoridades y demás también intento decirles que está muy poco promocionado, ¿no? Al final la propia arboleda que tenemos allá de casa, yo que soy de Trápaga también, el campo de golf es más conocido, pero bueno, la arboleda tiene mucho más historia y mucho más zona verde, gastronomía, de todo. Y yo creo que está poco promocionado, ¿no? Sí que es verdad que suele haber gente y demás, pero a mí me da un poco pena que sea muy desconocido y que la gente que viene se sorprende y dice, joder, mira lo que hay aquí. Porque tú cuando coronas el alto, el funicular o lo que sea, la vista que tienes de los lagos y demás es una pasada y la gente como desde lejos no se ve y está ahí un poco escondido, es una pena que no esté tan conocido. Es cierto, al final... Y luego en la arboleda, pues fíjate todo lo que tienes aquí. La arboleda es un punto de partida ideal para cualquier tipo de... Yo creo que a veces no nos lo creemos realmente, ¿no? Al final no te crees que esto puede tener un potencial X, ¿no? Y bueno, pues no lo valoramos y no te lo crees. Y si no te lo crees, difícilmente vas a promocionarlo. Pero bueno, oye, poco a poco, ¿no? Al final, pues con el deporte, desde luego, se está enseñando muchas cosas que la gente... Ahora mismo, ahora mismo, dentro de... Estábamos ya en 400 inscritos de los 650 tope que tenemos. Y dentro de estos 400 inscritos ya tenemos registradas procedencias de 20 provincias. 20 provincias en un mes de octubre, que no es un mes en el calendario deportivo muy activo. No, no, bueno, está bien. La verdad que más la gente... Es que los medios como el ciclismo y demás y el montamiento te da esa oportunidad de conocer todo el entorno de una manera diferente y más profunda, además. Sí, sí, sí. Así que nada, pues bueno, vamos a continuar con esto y a ver si te gusta lo que falta, que todavía quedan muchas sorpresas, ¿eh? Vaya, pues vamos a ver. Venga, vamos. Venga, 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 venga Gracias.